Hola que tal amigos de Conexión MX, bienvenidos, bienvenidos a la información, un saludo de su amigo Albino Córdoba, mi compañero y amigo Carlos Federico. Hola Carlos. Que tal Albino Córdoba, un saludote a todos los amigos de la Unión Americana que nos acompañan en este video muy ilustrativo y a todos los amigos de aquí de México y de las fronteras del norte de este país. Muy bien, mire que hace cosas de horas en la mañana hasta me causó algún, pues quizás algo de sorpresa cuando la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Copa Armex declaró que pues que ya era momento de darle, pues darle vuelta a la hoja, de que ya había que dejarlo del aeropuerto de Texcoco. Bueno, esto lo declaró en la mañana en la Ciudad de México, déjeme le digo el nombre, porque luego hubo movimientos al respecto. Jesús Padilla. Jesús Padilla que es el presidente de la Copa Armex en la Ciudad de México. Textualmente dijo, vamos a tener, bueno esto es del presidente electo, que es el titular, por llamarlo de alguna manera el representante de Copa Armex, Jesús Padilla de la Copa Armex en la Ciudad de México, dijo que la sociedad debe olvidar la polémica en torno a la cancelación del aeropuerto de Texcoco y centrarse en la evolución o regresión del país con la llegada de López Obrador a la presidencia. Y esto lo declaró de acuerdo con un cable, el cable es la información que generó la agencia EFE de noticias. Esto en el marco del encuentro empresarial 2018, que fue el día de hoy. Entre otras cosas dijo, no podemos pasarnos discutiendo el futuro del aeropuerto. No porque sea menos importante, pero sí tenemos que pensar mucho tiempo, sí tenemos que pasar mucho tiempo discutiendo el futuro del México que queremos. Esto fue la declaración de este señor Jesús Padilla, que es el representante de Copa Armex en la Ciudad de México. Lo tituló el portal de Sin Embargo, bueno, se cuadran diferentes medios informativos, hicieron eco de esta nota porque tiene su importancia. Ahí usted puede ver el video, ya estamos en otra cosa, mariposa. Aquí, este, me, me cuatrapié. A ver, aquí está Plano Informativo, otro portal que también cabeceó la misma nota. Copa Armex pide olvidar polémica del Naim y centrarse en el futuro de México. Si eso no es suficiente, déjenme le doy la nota de Sin Embargo, que aquí está también, donde aparece la información al respecto de estos hechos que, bueno, ya parece que me jugó otra mala pasada esta máquina. Pero fue igual lo mismo, hombre, nada más que Gustavo de Hoyos, el titular de la Copa Armex, Gustavo de Hoyos Walter, salió a desdecirse. Andrés Manuel hizo una visita por allá a Santa Lucía, pero ya este señor le informó. Gustavo de Hoyos Walter, a través de su cuenta de Twitter, dijo que no, pues que no, no estaba de acuerdo, que textualmente le leo. La nota de Arroba, sin embargo, de Mex, no refleja nuestra postura institucional. Lo ratificamos. La anunciada decisión de abandonar la obra del aeropuerto de México en Texcoco sería un gran error desde Arroba Coparmex. Y mantenemos nuestro rechazo a la decisión de Arroba López Obrador y esperamos rectifique. Así lo dio a conocer. Jesús Padilla, representante de la Coparmex en la Ciudad de México, habría dicho lo contrario. Ya vamos a darle vuelta a la página, a quitarnos la polémica y a salir adelante. No podemos pasarnos discutiendo todo el tiempo. ¿Cuántos socios son, Alvino? Estos señores tienen... 300, creo, ¿no? No, tienen 36 mil empresarios dentro de la Coparmex. Ellos representan el 30% del Producto Interno Bruto y generan más de 4.8 millones de empleos formales en todo el país. Pues eso significa que como en cualquier comunidad, sociedad, hay divisionismo entre ellos. Están divididos. Están divididos porque en tanto el responsable de Coparmex en la Ciudad de México dice vamos a darle la vuelta y luego revira... Bueno, estas declaraciones las confirma la agencia F de noticias. Es decir, sí hay la declaración. Bueno, lo que no les gustó a los empresarios es que se cuadraron, que se doblaron, que se quedaron ante la opinión pública como que pues ya, qué bonito presidentito, ¿no? Y eso no les gustó. No les gustó. Pero como toda transformación, cuando implica un cambio de época, puede conducirnos a una evolución que garantice una mejor nación o a regresiones. No sé por qué me suena como el orejón, la rata pelona con su maquiavelismo. O como la chimotrufia. O como la chimotrufia. Como dicen una cosa, dicen otra. A ver, y mientras ellos están, pues, vueltos locos con este asunto, que por qué dijiste esto si yo no te lo autoricé. Creo que hubo un jalón de orejas, ¿eh? Algunos dicen que desde Los Pinos, otros dicen que desde el centro este donde estuvo la rata orejona y pelona de Salinas. Vamos a ver al presidente electo. Déjenme, les pongo el audio, el video. Ahí tienen ustedes. Santa Lucía, ya poniéndose de acuerdo para la construcción de dos pistas y mantener al mismo tiempo la pista militar. Se mantendría esta pista, que es la existente para el ejército y se van a construir estas dos. Aquí, otra acá. Estas dos pistas. De pista a pista, un kilómetro y medio, de acuerdo a la norma. El terreno nos alcanza para tener las tres pistas. Fíjense nada más la diferencia. Texcoco significaba hasta el 2024 dos pistas. Hasta el 2024 dos pistas. Y se tenía que cancelar esta pista de Santa Lucía y las dos pistas del aeropuerto actual de la Ciudad de México. O sea, íbamos a contar con dos pistas. Ahora, porque así lo decidió la gente, vamos a tener las dos pistas del actual aeropuerto y tres. O sea, cinco pistas. Y las vamos a tener a mitad del sexenio. El compromiso es que las vamos a tener en tres años. Y nos vamos a ahorrar cien mil millones de pesos. Vamos a resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México de la mejor manera posible. No cabe duda que el pueblo es sabio, tiene un instinto certero. Sabe lo que conviene. Por eso, lo más grande que hay en la política es la democracia. El gobierno del pueblo y para el pueblo. Aquí estoy con el general Cresencio Sandoval, que va a ser el próximo secretario de la Defensa. Y estoy también con el secretario de Comunicaciones propuesto, el ingeniero Javier Jiménez Esprió. Y con otros especialistas, tanto de la Secretaría de Defensa como del gobierno civil. Ingenieros y ya vamos a iniciar desde el día primero de diciembre. Ahora estamos haciendo este recorrido aquí en la base militar de Santa Lucía. Queríamos informarles. Ya estamos trabajando. Ahí tiene usted la información respecto a lo que compartió hoy en su cuenta de YouTube el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Sobre el punto se habría pronunciado igual la fuente con Jesús Padilla, en este caso que la nota la generó la agencia de Noticias F de la Coparmex en la Ciudad de México. Pero luego Gustavo de Hoyos dijo no, 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 nosotros no nos doblamos ante el presidente. Nosotros vamos a seguir en nuestra postura de que queremos Texcoco. Entonces váyanse a la marcha vestidos de negro, maldita sea. Y pues no anden de rajones. Pues primero dicen que cuadraditos y estamos a sus órdenes. Señor Presidentito, ¿qué quiere que hagamos? Y ahora dice Gustavo de Hoyos. Miren, el contenido de la información es lo mismo. No dice grandes cosas. No dice muchas cosas. Pero bueno, para que usted no esté mal informado. No haya asuntos que digan luego, pues es que no dijeron la verdad. No, esa es la verdad. ¿Qué dijo Gustavo de Hoyos? ¿Qué fue lo que no le gustó? Bueno, no le gustó cómo cabeceó la nota. Sin embargo, hizo la aclaración. El derecho de réplica que tanto cuento ha generado proceso. Que si me da el derecho de réplica, que tiene una entrevista, que no le da la entrevista. El portal de Sin Embargo hizo lo conducente inmediatamente. En acato al profesionalismo y a la libertad de expresión hizo la aclaración. Pero cita a la agencia EFE, que fue la que generó la nota principal. Pero como toda transformación, y es lo que le he dicho, pues la Coparmex de Hoyos destacó que la nación latinoamericana está en un proceso de cambio que calificó de una verdadera transición a la democracia. Es lo mismo, mucho más participativa para la ciudadanía tras el triunfo del líder izquierdista en los comicios del pasado 1 de julio. Pues es lo mismo. ¿Cómo subrayó que hay retos y oportunidades para forjar el destino del país? Pues es lo mismo. Entonces, ¿dónde está el problema, Carlos Federico? El problema está en que Jesús Padilla es un joven visionario. Está joven. Jesús Padilla es líder de los transportistas y presidente y representante internacional de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Yo creo que según los intereses al gremio que él pertenece. Ah, ok. Sí. Entonces, para él ha de ser conveniente, siendo líder de los transportistas, ya limar las perezas con Andrés Manuel López Obrador y ver hacia adelante el vino. ¿A qué señor sigue enclochado en su rollo? Cada quien tiene sus intereses al final del paraíso. Y Jesús Padilla, bueno, dice, yo me rasco con mis propias aquí, mis, 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 eh, por las cosas en las cuales yo debo de luchar, que es sobre los transportistas, Albino. Bueno, pues bueno, él ya le dio vuelta la hoja, hace sus declaraciones, donde también, como dijiste ahorita, Gustavo de Hoyos, también lo hace. Sí, nada más que no le gusta. Lo que no le gusta es el encabezado. Fue como se presentó la nota, quizás. Lo que no le gusta, pero. Bueno, diga lo que diga Gustavo de Hoyos, pues miren ya, nuestro futuro presidente, iba a decir mi presidente, pues es que también. No, 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 no. Allá arriba de. No, 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 no. Charly, 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 Charly. Es el presidente. Eres grande, presidente, eres grande, tú ya andas haciendo el trabajo. ¿Qué anda haciendo Andrés Manuel López Obrador arriba de un jumi? Así llaman esos tractores, esos tractores de la... Se ven como tractores, los jumi. ¿Qué anda haciendo arriba de un jumi? Si ese lugar le pertenece a mi padrino Enrique Pinoa. Ah, entonces estás enojado porque no anda ahí tu padrino. ¿Por qué le abren la puerta de Santa Lucía a Andrés Manuel López Obrador si él va a ser jefe de las Fuerzas Armadas hasta el primero de diciembre? Déjame te corrijo, comandante supremo Comandante supremo de las Fuerzas Armadas Entonces ya anda ahí como comandante supremo ya anda supervisando, diciendo, haciendo los soldaditos ya lo andan paseando como el chinguetas pues, como dicen por ahí Eres grande presidente eres grande, eres grande, tú ya estás generando las cinco pistas en tres años y se acaba el problema de aeroportuario y mientras, pues ahí dejemos que los perros ladren, porque de otra manera no vamos a poder avanzar. Y que se pongan de acuerdo Y que se pongan de acuerdo porque mientras este chamaco del, bueno, este señor de la Ciudad de México está totalmente de acuerdo y dice, vamos a darle vuelta a la página Jesús Padilla pues Gustavo de Hoyos sale con sus tonterías de que él no está de acuerdo y que siguen aferrados a Texcoco bueno, pues ahí van a seguir y agarran vuelo dirían en el rancho morirás engañado y bailando el SIDA bueno es que no tiene mayor no tiene mayor trascendencia lo que dice de Hoyos no porque no sea importante sino porque verdaderamente los empresarios ya están de acuerdo en ponerse a chambear nada más que pues tienen que mantener ahí la la postura le ha de haber hablado el pelón salida no andes diciendo eso o le ha hablado tu padrino Peña Nieto mira que él anda ya en Santa Lucía y no me invitó y a ver sale a decir algo ya hablaron oiga no me parece correcto pero están doblados si es cierto están doblados están cuadrados ante el presidente y no ante tu presidente Peña Nieto entonces a cual presidente te revieres de mi presidente Andrés Manuel López Obrador futuro presidente ya es presidente el día 1 de diciembre va a dar su primer informe de gobierno maldita sea porque es así el presidente anda trabajando mientras el otro pendejo que todavía se ostenta como tal perdón por la palabra a tu padrino pues le quedan unos días para saquear al país a ver que más se lleva pero bueno la información de hecho estaba pactada de otra forma pero ante una aclaración más vale que tenga usted la información correcta y luego no digan dijeron mentiras porque los mentirosos en este caso son los empresarios entonces mientras Gustavo de Hoyos el 11 del 11 del 11 va a andar caminando de negro en su marcha el señor Jesús Padilla va a estar con sus trailers afuera de Santa Lucía diciendo a ver que chamba me dan a tus órdenes aquí estoy para chambear y esa es la gente que triunfa Jesús Padilla dice señor presidente vamos a darle vuelta a esto lo que siga ahí están mis trailers cuánto va a querer y cómo va a estar el tío vámonos vámonos riendo vámonos riendo y chimuelos y en tanto va a seguir allá con su marcha todo de negro fúnebre como si fuera cargando al conde de Bartó de allá de el estado de México así con una cruz así maldita sea ya quítense de tonterías señores empresarios pero bueno usted tiene como siempre la mejor opinión por lo pronto está informado primero que sí y luego que no están como el son de la negra nada más me dices que sí pero no me dices cuándo maldita sea con los empresarios Charlie nuestros amigos y seguidores están informados amigo de Conexión que no se le olvide de difundir este video que está actualizado llevarlo por todas las redes y por supuesto como siempre nos vemos hasta la próxima